El Mesí va a contribuir con los programas que desarrolla Superate para a través de este acuerdo promover la enseñanza del inglés como un idioma que es tan importante para que los dominicanos y dominicanas puedan promoverse y moverse socialmente. Así que señora directora general de Superate, quiero aprovechar esta ocasión para felicitarla por el trabajo incogniable que viene haciendo y los grandes aportes se notan, se ven, no necesitan estos aportes que hacen, ser promovidos porque son muy obvios. Que agradecer una vez más al ministerio, agradecer a los equipos, agradecer a nuestro amigo ministro que junto al presidente están desarrollando una ardua labor en favor de fortalecer la educación superior, de no solo quedarnos en la educación tradicional sino también irnos a las nuevas ramas de la investigación y la tecnología, gracias por ese esfuerzo que están haciendo por dignificar el ministerio, por dar una visión hacia la sociedad de transparencia, de buen manejo y apertura y de oportunidades. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, estamos cumpliendo, estamos cambiando.